Frente hacia la puerta para ver a la compañera Bueno, saludos a Emily Roselde por ahí, García Arredondo Vinny arribando acá pues y con sus padres, con su chamilán Saludos a papá Arturo García y a su mamá Juana Arredondo por acá Que viene, si le damos espacio para que entren acá hacia donde estamos nosotros, ubicados Le damos un permisito acá para que ella pueda entrar acá Le damos chate muchacho para que, así que pedimos la Que arribe entonces para acá para así cantar el vals A esa linda señorita que se convierte en una señorita guapa Deja la millez, pasa a ser señorita lida hoy Así que nos acompaña la banda por ahí Bueno, vimos la presentación para acá de la compañera con su chamilán Emily Roselde García Arredondo Acompañada gracias a sus papás Arturo García Y por supuesto a Juana Arredondo Ya arriban por acá También salamos a los padrinos De anillo dice por ahí Rodinado ¿Cómo está? Rodinado, este Cetino dice por acá Y Zulma García El aplauso para la compañera Vamos a hacer el aplauso para acá que se escuche A esa linda señorita que hoy por supuesto celebra sus 15 primaveras Se dirige así a la mesa allá al frente Cuando le vamos a tocar el vals por ahí entonces Que se quede ahí en la pista Saludos a todos Vamos el aplauso y el baile Todavía no Esperamos un momentito Vamos a ver que tiene por acá preparado Así que estamos dando la bienvenida a ustedes Los amigos de la banda por ahí Pues pasen adelante por acá muchachos Ya que la fiesta es para todos Así que para que todos la disfruten Así que le damos la bienvenida a todas las personas que vienen caminando Haciendo el recorrido del templo hasta acá A este bonito lugar Que han preparado para esta fiesta Exclusivamente para ustedes y para la compañera Y que le mando un saludo por supuesto Así hasta el norte Bueno, ahí pues claro Bueno, sí a Marcos Pérez Esperamos que nos estés viendo por Marcos por ahí Pues Saúlito siempre presente con nosotros Hoy pues está acá con nosotros Nosotros en este lugar de Bueno pues la Baza También tenemos a los compañeros de la banda El día de hoy Le damos la cordial bienvenida Porque la verdad pues Nosotros somos sociables Somos personas humildes Que nos gusta compartir escenario Con muchas personas Y especialmente compañeros músicos Como lo es una banda de viento también Bueno, este por supuesto Entonces ahí saludos Ahí a los de la banda A usted que nos acompaña A los niños por ahí también por supuesto Y a Marcos Pérez Que está por allá siempre pendiente De todas las agrupaciones De todo el De todo Guatemala Santa Rosa De todo por supuesto La agrupaciones que desfilan ahí por supuesto Allá en el En el canal YouTube allá por supuesto En California Saludos a Marcos Pérez Y también aquí por supuesto Saúl Rodríguez Que nos viene por supuesto A tomar una toma de esta fiesta bonita También el papá de la niña Arturo García Que se encuentra allá en Estados Unidos La verdad pues Un saludo muy especial Para don Arturo García Y especialmente a la familia Por habernos dado la oportunidad De estar aquí el día de hoy Con ustedes Esperamos que tienen preparado allá Pues En el lugar de la carpa Para así que Está por supuesto Ahí Llegando hacia allá O deberían preparado Exclusivamente Así que saludos ahí Entonces Esperamos ahí un momentito Para que ya se venga Caco su chamelán Y nos dice que momento Interpretamos el vals Saludos Gracias. Esperamos un momentito entonces ahí. Gracias. 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 No te vayas a ir a verlo, por favor. A verlo. Vamos a que estemos bonitos, ahí te dimos de quebradita. Para esta gente que le gusta la música norteña, al decirlo que un millón quebradita. El ritmo de dragueses que lo tenemos acá esta tarde y noche. Así que aprovecha nuestra distancia para acá, porque de aquí no sabemos hasta cuándo. Si no es hoy, no será mañana. Así que sea hoy esta tarde, que sea la paz de mí con nosotros, así bailando. Ay, un tema bonito ahí, mi compadre. Hoy, saludos a Saúl Rodríguez, grabando para Marcos Pérez. Eso, la página de YouTube más grande de todo Guatemala y Estados Unidos. ¡Vámonos! ¡Señor, ya está! ¡Señor, ya está! ¡Señor, ya está! Y te voy a llevar 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 Y te voy a llevar